En el municipio de Peralvillo, varias comunidades se encuentran incomunicadas por las fuertes lluvias que se han producido en las últimas horas, debido a la tormenta Fred Pedro de León nos cuenta que otras localidades en Monteplata, una zona donde hay muchos ríos, están incomunicadas también porque en la zona alta se ha producido igualmente una crecida que va haciendo en su recorrido estragos. Vamos a ver. Varias comunidades del municipio de Peralvillo se encuentran incomunicadas, ya que está bloqueado el paso del Badén de la Guasuma, debido a la fuertes lluvias ocurridas en las últimas horas, fruto de la tormenta Fred, mientras que el río Osama ya permite el paso hacia la Jina por la zona de la Cuaba. Que realmente está incomunicado, el Corozo, centro Penson, centro Guasuma, alrededor de cinco comunidades de este lado, con trabajo siempre, esa es la situación, esta es una odisea de la historia de nunca acabar, fíjense que hoy con esta tormenta está así, pero a veces no hay ningún tipo de tormenta y también se tapa así. La Cuaba está bien comunicada, pero ya tempranamente, temprana hora de la mañana, ya el paso. Eso es lo que tenemos hasta ahora y nosotros aquí en el Cuerpo de Bomberos estamos permanentes para cualquier auxilio que necesiten las comunidades. La preocupación se apodera de los municipios de estas comunidades en tiempo de lluvias, por falta de puente, por lo que claman a las autoridades. Encuentro que las autoridades han estado muy flojas con este puente aquí, porque esto aquí cuando llueve ya está todo el mundo atajado, si se le enfermó uno o se muere o algo se hace porque no se puede pasar. Dos veces se lo llevó el río, una guagua y un camión que se llevó lleno de cacao. Espero que el presidente Luis Abinader se compadre de esta comunidad y haga algo por nosotros aquí. Mientras que se encuentra en comunicado con el municipio de Yamasá y el resto de la provincia de Monte Plata, el distrito municipal Mamatingó, ya que el río Guanuma, tiene bloqueado el paso. Desde la provincia de Monte Plata para CDN, Pedro de León.